¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo conviví unos años con ella. Yo sentí ese calor de mar que me daba a mí. A mí ahorita no tengo los ojos. A mí ahorita. Su nieta llegó a mentonía. Yo la que... Yo la que me daba mucho. Yo la que me daba mucho. ¡Bravo!